Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esta es nuestra clase número 4 y la idea de esta clase es explicar lo que significa una variable. Una variable es una posición en memoria, es una caja, es una ubicación en la memoria donde se guarda algo. En este caso yo creé una variable que se llama postre y dentro de esa variable postre guardé un string, es decir, una cadena de caracteres que dice helado. En tal caso, se entiende que si yo asigno la variable helado a postre es decir, si postre es igual a helado y luego escribo Ana come postre estoy diciendo Ana come helado. Muy bien, esa es una forma bastante sencilla problemas con también algún valor numérico por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo que x es igual a 7 y quiero sumar 5 más 7 más x? ¿Qué suponen ustedes que obtendría yo como resultado? 5, 7 más y le asignaría ese valor 7 a esta suma algebraica es decir, 5 más 7, 12 más 7 porque es eso lo que representa el valor x sería 19. Vamos a borrar esto porque dentro de este programa no nos va a funcionar pero vamos a explicar por lo pronto que en C++ para construir variables tenemos que primero indicar el tipo de variable que vamos a usar así como indicamos de qué tipo de función estamos hablando cuando precedemos a la palabra main la palabra abreviada int del inglés que quiere decir entero lo mismo van a necesitar las variables darle un nombre a la variable por ejemplo, en el caso anterior podría ser num es decir, tengo que indicar qué tipo es tengo que le asignarle un nombre y luego de asignarle un tipo y de asignarle el nombre lo único que nos va a quedar es poner el signo igual ese signo igual va a ser un signo igual de asignación pero vamos a ver un ejemplo un ejemplo práctico en este caso vamos a ingresar a la función main que ya viene por defecto cuando creamos un nuevo proyecto y vamos a escribir por ejemplo int así voy a indicarle el tipo de variable después le voy a asignar un nombre y luego le voy a asignar por ejemplo un valor no es indispensable el espacio pero es más claro en la codificación el valor puede ser 15 15 es un número que me gusta a mí personalmente le voy a pedir que saque por pantalla que le voy a pedir num y vamos a ver qué es lo que sucede voy a construir y a ejecutar va a hacer el debugging va a hacer la compilación y si todo va bien va a construir el ejecutable ahora vemos entonces que luego de la ejecución de see out num de code num lo que hace es sacar por pantalla que el valor que le fue asignado a esa variable de carácter entero que se llama num bueno vamos a hacer otra cosa ahora por ejemplo vamos a crear dos números uno lo vamos a llamar a le vamos a asignar a la variable entera a voy a dejar un espacio porque siempre es conveniente hacerlo por claridad solamente igual va a funcionar voy a inicializar otra variable que voy a llamar b que va a ser de carácter entero y a esa le voy a dar un valor de 22 recuerden siempre el punto y coma después de cada sentencia luego voy a pedir que en una variable entera que se denomina cuenta se almacene se le asigne a más más b cierro y le voy a pedir que saque por pantalla cuenta si es lo que están pensando seguramente ustedes pero vamos a producir de todas maneras vamos a tratar de crear la ejecución vamos a construir y ejecutar y ver qué es lo que sucede si lo que sucede es lo que esperamos que sucede acá está nuestra pantalla de consola valor 4 valor 22 valor almacenado en cuenta es 4 más 2 o sea 26 y lo saca por pantalla gracias